41 usuarios del sistema de atención al habitante de calle adulto se graduaron como personas que lograron superar de manera efectiva su vida en las calles y recuperaron sus redes familiares. Son personas que ya son autosuficientes, que ya a través del sistema, a través de los centros días, han adquirido capacidades, han adquirido conocimientos, donde ellos a través de sus artes y sus oficios, que ya venían pues como inherentes de ellos, han dado solución a su vida. Y ya ahorita contamos con 41 nuevas personas en la ciudad que son autosuficientes. Abelardo de Jesús Arango Cárdenas, quien vivió en las calles y en medio del consumo de sustancias alucinógenas por 36 años consecutivos, se siente aliviado gracias al apoyo recibido desde la Administración Municipal durante 10 meses. Mi historia es un poco difícil porque toda persona tiene su propia historia. Todo tiene un porqué en la vida. Perdemos nuestros objetivos, nuestro rumbo por X o Y motivo. De tal manera en que caímos después a las calles como tal, como habitantes de calle. Pero no, para antes, para allá, porque no importa lo que fue, sino lo que soy ahorita. A la fecha se han promovido 300 exhabitantes de calle y se espera finalizar este cuatrienio con un total de 440 personas que, una vez graduadas, continúan en un proceso de observación y apoyo psicosocial por parte de funcionarios pertenecientes al sistema. Adiós. ¡Gracias!